Calla y que el secreto nunca salga de nuestros cabellos Morniendo la mampana sellamos este pacto esmánico, es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconsciente Estoy prisionero, no me conozco, algo te irá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco El dolor está trastornado, escúchame cómo voy a explicarte que algo te irá de mí Que algo te irá de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Para mí dame a los ojos y toma mis manos Como que mis manos Y no te preguntes por qué das tantas vueltas No te conoces, no te conoces Estás prisionero, algo te irá de mí Algo te irá de mí, algo te irá de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Tengo que respirar y respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escucha Si tomara viento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Si tomara viento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Si tomara viento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Si tomara viento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Si tomara viento estoy Si tomara viento estoy Si tomara viento estoy Si tomara viento estoy